Hola, yo soy Desiree. Y yo soy Carolina y esto es... ¡Globcade! ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Carol? Bueno, vamos a hablar hoy del actor de telenovelas Fernando Colunga. Es un actor mexicano que ha realizado numerosas telenovelas en televisión en México y que las hemos podido ver tanto en Latinoamérica como aquí en España. Y no sé si sabes que Fernando Colunga no empezó en la actuación. Antes hizo una ingeniería civil, lo que pasa que no la terminó. Y bueno, hizo varias cosas hasta que al final llegó al mundo de la actuación. Pues no, no lo sabía. ¡Qué curioso! ¿Y entonces por qué decidió dedicarse a la actuación? Bueno, ¿has visto la telenovela Dulce Desafío? Sí. Pues en ella, bueno, el protagonista, así sabréis, que es Eduard Collaña. Pues las escenas que aparecen de motocicletas, que a lo mejor pueden ser un poco más peligrosas, no están realizadas por él. Quien realizó esas escenas fue Fernando Colunga. Ah, pues otra cosa que tampoco sabía. Pues para que veas. Y así es como Fernando empezó en el mundo de la actuación. Después, Eugenio Cobo le ofreció entrar a la CEA para estudiar actuación. Y bueno, una vez que acabó estos estudios, hizo muchos castings y muchas pruebas, pero le cerraban una puerta y otra, pero él siguió con perseverancia hasta que al final consiguió pues adentrarse en el mundo de las telenovelas. El primero en contratarlo, después de todos estos problemas que tuvo, de que nadie le quisiera y no le quisieran contratar, fue Juan Osorio. Permitió formar parte de uno de sus programas cómicos, en el que Fernando pues aparecía haciendo diversos sketchs y partes así graciosas dentro de este programa. Hizo su incursión en las telenovelas con Marimar, Alondra y Mariana del Barrio y en 1997 llegó su gran protagónico por aquel entonces, que fue Esmeralda, en el que hacía el papel de José Armando. Esmeralda era una telenovela en la que la protagonista era ciega. Este papel fue interpretado por Leticia Calderón. Como dato curioso hay que decir que esta telenovela, bueno, sus capítulos finales, lograron paralizar por unas horas el desarrollo de la guerra que había en las antiguas repúblicas soviéticas. Y un año después, en 1998, llegó otra gran telenovela y protagónico para Fernando Colunga, que fue La Surpadora. Que éramos muy pequeñas pero disfrutamos un montón con esta telenovela. Bueno, en esta telenovela hacía el papel de Carlos Daniel Bracho, junto con Gabriela Spanik, que, bueno, eran gemelas, Paulina y Paola, y la otra gemela la hacía Daniela Spanik. Sí, era su hermana. Y en 2001, Salvador Mejía le dio la oportunidad de protagonizar Abraza de Muy Fuerte, junto con Arecelia Arámbula, Victoria Rufo y César Évora. Y bueno, este papel le dio el premio TV y novelas como mejor actor protagónico. Y después llegaron las telenovelas de época de la mano de la productora Carla Estrada. Bueno, estas telenovelas son Amor Real, Alborada y Pasión. Amor Real, como ya hemos dicho, es una telenovela de época. Fue realizada en 2003 y está ambientada en México en el siglo XIX. La actriz protagonista de esta telenovela era Adela Noriega y también salían Malicio Islas y Elena Rojo. Amor Real es la historia de un rico hacendado llamado Manuel Fuentes Guerra, que conoce a Matilde Peñalver y Beristán. Matilde está enamorada de un militar, pero es obligada a casarse con este rico hacendado, con Manuel Fuentes Guerra. Y Amor Real es una versión de la telenovela Bodas de Odio de 1983. Bueno, además también Amor Real ha tenido una versión posteriormente muy reciente, que ha sido Lo que la vida me robó, con los actores protagonistas Sebastián Rulli y Angelic Boyer. Después Fernando Colunga realizó otra telenovela que fue Alborada junto con Lucero. Bueno, esta telenovela está ambientada en la época del dominio español en México y bueno, se ven referencias a hechos históricos como la Santa Inquisición. En esta telenovela aparecen otros actores como Daniela Romo y Luis Roberto Guzmán, que son los villanos. Y también, por ejemplo, Valentino Lanús o Ernesto La Guardia, Irán Castillo. En 2008 Fernando Colunga realizó la última telenovela de época junto con Susana González. Esta telenovela era Pasión, en la que él hacía del antillano un pirata que se enamora de Camila, que es una muchacha pobre que es comprada por un viejo millonario. Y bueno, esta telenovela está ambientada en la época del México colonial, hacia el siglo XVIII más o menos. En 2009 realizó la telenovela Mañanas para siempre junto a Silvia Navarro, de la que ya hablamos en el vídeo de Silvia Navarro, que os dejamos aquí abajo el link para que lo podáis ver. La última telenovela que realizó Fernando Colunga fue en 2013 y se llamaba Porque la amor manda, que es una versión de la telenovela colombiana El Secretario. En su telenovela aparece junto con Blanca Soto, que realiza el papel de una alta ejecutiva de una empresa de cosméticos. Y que, bueno, se enamoran y pues viven su historia. Y bueno, no creáis que nos hemos olvidado de Soy tu dueña, pero es que le queríamos dejar un espacio especial porque no lo habéis pedido. El espacio final en el que nos queremos desarrollar un poquito para contar pues algo sobre esta telenovela. Soy tu dueña llegó en 2010 y Fernando Colunga hacía el protagónico junto con Lucero. Estos dos actores daban vida a Valentina Villalba y a José Miguel Montesinos. Y además también aparecían actores como Gabriel Spanik o David Cepeda, del que hablamos en el vídeo anterior. Soy tu dueña cuenta la historia de Valentina Villalba, que es dejada plantada en el altar por Alonso Peñalver, el papel de David Cepeda. Y bueno, antes ella era una muchacha alegre, bondadosa, y desde ese momento pues se vuelve una persona mucho más estricta y con un peor carácter. Sí, digamos que se transforma y allí es cuando llega a la hacienda de los Cascabeles, donde conoce a su vecino, José Miguel Montesinos, y chocan por el carácter de ella. Sí, pero bueno, al final se enamoran y bueno, tienen que luchar contra su mayor enemiga, que es la propia prima de Valentina, que es Iván. Que fue la que le puso los cuernos con su prometido y por el cual este pues la abandonó en el altar. Por último decir que la banda sonora de esta telenovela fue interpretada por la actriz protagonista Lucero junto con Joan Sebastián. Queremos agradeceros el apoyo que estamos recibiendo, que veáis nuestros vídeos y sobre todo que lo compartáis en vuestras redes sociales para que así lo vaya viendo más gente. Ya sabéis que podéis enviarnos vuestras propuestas y vuestros mensajes a nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de Facebook y nuestro Instagram. No olvidéis darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros. Nos vemos la próxima semana aquí, en Brocade. ¡Gracias!